Bueno, en principio, mañana el espacio principal lo va a tener la gente. La gente mañana tiene que jugar, la gente mañana tiene que estar presente. Es por lo que me cuentan el Día del Niño, importante para los chicos. Pero la gente tiene que entender que este equipo viene haciendo un esfuerzo grande. Vinimos a jugar con el Madrid, después a los cuatro días jugamos con el Leicester. A los tres días vamos a repetir con el Osasuna, a los tres días vamos a repetir allá en Inglaterra. Así que son de esos días que digo que la gente tiene que estar. Y la verdad que una de las situaciones más importantes que necesitamos mañana es que no vengan a ver solamente un partido de fútbol, sino que vengan a ser un jugador más. Si mañana la gente es un jugador más, seguramente las cosas irán bien. Tengo claro que la importancia del partido de mañana para nosotros es determinante. Quedan muy pocas jornadas, son siete finales. Y considero que mañana es una de ellas.